buenas tardes buenas noches buenos días amigos de internet hoy voy a subir este vídeo porque hay un joven aquí en Islán del Río que necesita ayuda él vive en la colonia Zapata y quiero que ustedes vean la situación de él y de esta familia de verdad ojalá ojalá y reciba el apoyo que él se merece y amigos aquí lo dejo con su mamá para que les exponga la situación gracias él es el joven Brian y ella es su mamá la señora nereida nereida señora nereida queremos que usted le platique platique a las personas cuál es el problema que usted tiene pues el problema es que yo tengo este tengo mi niño de 12 años este con un tumor en su pierna derecha y este de corazón les pido que si me pueden apoyar para su tratamiento este de antemano se los agradecería de corazón y este pues yo lo que quiero es que mi niño salga adelante porque pues apenas está empezando a vivir y pues no me gusta verlo con esos dolores amigos amigos de internet esas lágrimas que esa señora en estos momentos de rama es la desesperación de una madre de que busca ayuda y de verdad queremos que si tú estás viendo este vídeo entiendas el sentir de esta madre desesperada ya le hicieron los estudios al joven en su pierna y y detectaron que tiene cáncer entonces sabemos que los costos para la atención de esta enfermedad son muy pesados y ellos como ustedes en estos momentos están viendo su casa de ellos vean cómo cómo está la situación de ellos esta es una familia humilde que de verdad necesita necesita amigos de ustedes vean vean cómo está su corral cómo está su cocina vean su cama de ellos vean sus cuartos entonces viven una situación extrema de pobreza la verdad si ustedes están viendo este vídeo queremos que se abra su corazón de ustedes y la verdad lo que les sobre lo que donen lo aquí abajo en estos momentos amigos ustedes están viendo ya el número de cuenta nosotros hemos pedido todo el tiempo que las personas abran un número de cuenta porque se comunican y luego nos dicen oye queremos ayudar a dónde nos dirigimos a bueno pues lo vamos a hacer de esta forma aquí está el número de cuenta abajo para que ustedes ustedes amigos depositen lo que les sobre esta señora necesita ayuda este joven la necesita mucho 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 la ayuda de ustedes lo voy a dejar que él hable que él hable que les platique dónde estudia y que les hable un poco más de cómo se está sintiendo él en estos momentos adelante él es brian tu nombre completo por favor mi nombre es brian yair villalobos de la torre estudio en la secundaria neurologia para espinosa y tengo un problema en mi rodilla que me hace sufrir mucho mi dolor y quiero decirles que si ustedes me pueden apoyar brian este nos platicaba con mami hace ratito hace ratito que llegamos amigos con la internet nos platicaba que hoy en la madrugada te suministraron medicamento para que ya no te doliera pero aún así te seguía doliendo verdad señora qué fue lo que pasó ahorita en la madrugada platíquenos que se entere que se entere el público de lo que está pasando en su hogar y con su hijo le pegó su dolor muy fuerte en la rodilla y tuve que llevarlo al hospital a que me le pusieran pues medicamento pero ya medicamento ya no le ya no le está haciendo ni inyectado este pues ocupa va a ocupar este si el medicamento ese que le están poniendo no le hace van a tener que ponerle pues inyectarle morfina para que le quiten su dolor pero no me gustaría que llegara al grado de ponerle morfina porque está muy chiquito mi niño para que le inyecten esa ese medicamento amigos lo están viendo están viendo la situación de de esta señora y de verdad insistimos insistimos si ustedes están viendo apóyenos aquí está el número de cuenta y hoy es el momento si a ti a ti amigo que lo estás viendo en estos menos el vídeo te sobra algo donalo apoya a esta familia haz algo por el prójimo que mucho lo está necesitando de verdad lo hemos dicho entre todos podemos hacer más que uno sólo eh amigos políticos de cualquier partido que que gusten apoyar para apoyar a esta señora no importa el partido lo que importa es la voluntad si algún político quiere brindarle la mano es el momento de veras y quien guste sociedad civil vamos apoyando a a la señora nereida que mucho lo necesita eh que le dijeron en en tepi que le dijeron señora en tepi me dijeron que le van a pues van a mandar a analizar las los bloques y las laminillas para ver qué clase de tratamiento le van a a dar a mi niño para este así este poder empezar a darle las quimioterapias ya le pusieron fecha para las quimioterapias no este van a esperar que lleguen los resultados de méxico y me van a hablar a mí para que luego luego me vaya a tepi para que le empiecen a dar sus quimioterapias fíjense amigos en estos momentos ahí ustedes están viendo pues todos los estudios que se le han hecho al joven eh vean ustedes ahí están las recetas ahí están todas las radiografías está todo el material que pues se le ha sacado desde cuando se presentó esta enfermedad señora él empezó con el problema que le dolió su rodilla desde diciembre pero este pues la ignorancia mía yo pensé que era cualquier dolorcito y le ponía pomadas lo sobado y se le calmaba el dolor pero ya cuando sí me alerté fue cuando cuando empezó a hincharsele su rodilla y que mire que ya no podía apoyarse con su pie eso y este lo llevé el 30 de de abril al hospital y fue cuando me le hicieron la radiografía el traumatólogo me dijo que que este tenía un problema el niño en su rodilla que lo llevara a cancerología y de ahí desde ese día empezado a no haber dejado de de llevarlo a sus citas fíjense amigos seis meses de esta madre batallando y y qué difícil y qué desesperante ha de ser querer ayudar y vean la situación económica de esta familia vamos a pedirles amigos de veras que se abra su corazón y que si tú estás viendo este vídeo apóyalos de verdad de verdad que se te abra tu corazón insistimos porque esta familia lo necesita señora por último un mensaje con todo su corazón a las personas que las que la están viendo pídales esa ayuda porque sabemos que de internet nunca nos han dejado solos hable las públicos yo de todo corazón les pido que aunque sea de de peso en peso que me ayuden que depositen en esa cuenta que aparece ahí se los agradeceré muchísimo y y este y pues muchas gracias de antemano y y dios los bendiga bryan un mensaje para las personas nuevamente habla con tu corazón bryan a tus amigos bryan a los vecinos todas las personas que ven en este vídeo los invitamos de veras bryan háblale háblale a las personas yo les digo que si ustedes nos podían apoyar que depositen dinero en la cuenta yo estaré muy agradecido con ustedes y que un buen alumno un buen alumno entonces con mayor razón los invito a que lo apoyemos entonces amigos de internet no nos queda más que pedirles de todo corazón que le brinden la ayuda a esta familia de verdad bryan lo necesita amigo que tú ya viste el vídeo compártelo por favor para que llegue a más personas porque lo que ocupamos entre todos buscarle una solución a bryan así que agradecemos tu presencia y gracias por ver este vídeo esperamos tu apoyo gracias